Bien, en la continuidad del programa de Zoro LF, seguimos recorriendo el departamento con los distintos clubes, y hoy un día especial, lunes 8 de junio, está cumpliendo años una querida institución del norte del departamento de Las Colonias, como es el Centro Recreativo Unión de Santo Domingo, nuestro querido agente de Unión de Santo Domingo, así que estamos en contacto con el vicepresidente, con el señor Lucindo Arber, digo bien el apellido, Lucindo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos los oyentes de Sobrelec, sí, decís bien el apellido, Lucindo Arber, sí. Lucindo Arber, un hombre que hoy tiene el cargo de vicepresidente del club, ¿no? Está cumpliendo el club 68 años. 65. 65, 65, ah, bueno. 65 años, 65. ¿Barato todavía, Lucindo? Un buen aniversario, ¿no? Lamentablemente, por circunstancias de las que estamos viviendo, viste, no la podemos, como que poder festejar como hubiera sido nuestro deseo, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Festejar los 65 años, viste. Bueno, teníamos programado una escena show, la venimos haciendo todos los años para nuestro aniversario, pero esta vez con mucha más razón, con mucho más entusiasmo, porque eran 65 años de vida, ¿no? Sí, sí, sí. De nuestra querida institución. Está lindo, porque no hace mucho he ido a la cancha de Santo Domingo, me encontré una cancha y un club totalmente renovado, pintado, la cancha en sí, el campo de juego muy bueno, es más, en el ping pong, muchos clubes eligen también la cancha de Santo Domingo como una de las mejores canchas para jugar al fútbol. No, sí, en ese sentido, Iván, la verdad que sí, estamos contentos por el predio que tenemos, nos costó mucho, esta cancha se hizo allá por los años 90, 90 y pico, no recuerdo bien la fecha, viste, esta cancha la vino a hacer un hombre que estaba en Colombia de Santa Fe, el padre de Díaz, el arquero que hoy está en Boca. Sí, 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 sí. Bueno, ese hombre vino a hacer la cancha acá, viste, se trabajó mucho, se sacó mucha tierra de la cancha, se sacaron 80 camionadas de tierra de la cancha para hacer el ovalado como está hoy, viste, no sé si vos estuviste, me dijiste en la cancha. Sí, 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 yo he ido. ¿La conocés? Sí, sí. Bueno, vos viste que es muy difícil que pare agua acá. Exacto, exacto. Acá porque muchas veces nos preguntan, viste, de la liga cuando llueve mucho, si acaso, acaso, prácticamente se puede jugar siempre, viste, nomás que por ahí no queremos romperla. Claro, claro, claro. Porque llegando a abril, llegando a mayo, la sembramos todos los años, este año todavía no lo pudimos hacer porque no sabemos qué va a pasar con nuestro querido, con nuestro querido fútbol, ¿no? Claro, claro. Si va a poder jugar a la nobre. Vamos a hacer un poquito de historia ya en el cumpleaños del club, 65 años, ¿la primera sede fue donde está ahora o tuvo otra sede anterior? Bueno, el club fue fundado en 1937, hubo una comisión, un grupo de socios en 1937, mirá la fiesta que te estoy hablando. Bueno, ahí tuvo una comisión que estuvo formada por, el presidente fue Juan Náguer, vicepresidente Bloch, Gregorio, secretario, bueno, Rey Leyes, Dol de Rodolfo, Enrique Náguer, Bención. Y, bueno, esa comisión fue hasta 1944, que por problemas económicos, la institución decidió vender su pertenencia de esta manera dejó de funcionar. En 1944 dejó de funcionar. Mira vos. Y en el año 1955, el 8 de junio de 1955, se reunieron, viste, un grupo de socios y participantes de Unión Fútbol Club, con motivo de realizar la institución. Claro. Y de esta manera se funda lo que es hoy el Centro Cultural Recreativo y Deportivo Unión. Si querés, te doy la primera comisión. A ver, damos, vamos a conocerla también, a ver. Presidente Leopoldo Rey Leyes, vicepresidente Vegetti Carlos, secretario Mirkin Giura, prosecretario Cherry Manuel, tesorero Gold del Mundo, protesorero Ricardo Nángel, vocales Westen, Héctor, Smith Alberto, Spears Renicio, y controladores de cuenta J. Felipe y Coraza Américo. Esa fue la primera comisión del Centro Cultural Recreativo y Deportivo Unión del año 1955. Claro, ahí es como que empezaría una nueva etapa del club. Una nueva etapa y llegamos a lo que hoy tenemos, ¿no? Bueno, ahí viste, se decidió fundar el club y comprar un terreno para hacer la cantidad de jugos, porque en esa época, viste que lo único que había en Portugal era fútbol. Otra cosa prácticamente no había, ¿no? Claro, claro. Y bueno, se compró el predio, este es donde está hoy ubicado el club, viste, y bueno, se fueron realizando la primera obra, lógicamente, fue la cancha de fútbol. Viste, viste, y se colocaron los alambrados de la cancha de fútbol y para todo el predio. Y después se hace una coleta, se hace una pista, una pista ahí también, viste, ahí en el mismo club, que la tenemos hoy todavía, nomás que fue, lógicamente, no es la misma pista de aquellos años, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y bueno, y en el año 58, fue que entramos en la Liga Esperanzina de Fútbol, viste. ¿En el 58? En el 58 empezamos en la Liga Esperanzina de Fútbol. Y la Liga había sido fundada en el 32, nosotros empezamos en el 58. Bueno, después te empiezo a contar un poco del deporte, vamos a seguir con las obras y eso, viste. Bueno, el club fue, a lo largo de todos estos años, fue construyendo edificios, baños, pistas, todo para el bien del club y las comodidades para brindarle a la comunidad de Santo Domingo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Después, en el año 1980, se decidió comenzar la construcción de que hoy es el salón de fiesta, que tiene 46 metros por 18 metros de ancho. Hermoso el salón, ¿eh? Yo lo he visto, muy lindo. El salón sí es uno de los mejores de la zona, viste. Sí, 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 sí. Así que la verdad que por ahí tenemos cielorrasos, creo que lo habíamos contratado a la gente de San Carlos. Bueno, te sigo contando un poquito de esto. El 4 de abril se abren los cimientos, con la ayuda de Soyo y Simpatizarte, darte cuenta que esto fue a pulmón. Tal cual, sí. Entonces, en San Carlos, se abrieron los cimientos. Y en el año 83 se construyeron los basadores que hoy tenemos ahí en el club. En el año 90, proseguimos con la construcción principal del salón y se crea una subcomisión del pro salón. En el año 90 se creó una subcomisión del pro salón. En el 92 se terminaron los vestuarios de la cancha de fútbol. Se construyó una cancha de volei, playero, una cancha de pales. Los gastos de la construcción fueron a cargo de una señora acá, que hoy no está más con nosotros. Es la señora de un doctor que tenemos acá, el doctor Serrano. Y también se comienzan las obras de las canchas de goche. Y bueno, se plantan pinos y eso. En el año 93 se formó, porque también tenemos carrera de autos, vos lo sabrás. Sí, sí, sí. Los troncos. Tenemos un circuito, más adelante te voy a contar cómo fue la adquisición o la donación de este circuito. Este circuito se formó en la comisión el año 93, donde se realizan carreras de moto y auto. En el circuito, el Arenoso. ¿Lo me lo sentió nombrado? Sí, sí. Lo me lo sentió nombrado también, Víctor. Bueno, en el 96 se empezó la campaña de los mosaicos para el salón y del piso ponerle al salón, ¿no es cierto? En el 2000 se realizaron ampliaciones en sectores de los asadores. Ajá. También en el 2005, ahí habrá paso a decirte lo del circuito del Arenoso. En el año 2005 el señor Enzo Mayer y familia dona lo que hoy es el circuito del Arenoso. Son nueve hectáreas a donde está construido el circuito del Arenoso, ahí donde se corren motocross y carreras de los troncos, ¿no es cierto? Exacto. Eso fue donado por la familia Mayer. Y bueno, en el 2007 realizamos la colocación y abertura de la cancha de bochas. También se construyó un nuevo playón y se les da un baño visitante. En el 2008 se inauguró el Cielorraso del salón principal. Ajá. Ahí en el 2008 se inauguró el Cielorraso que vino gente de San Carlos a ponerlo. ¿Qué va? Del salón, esto fue el Cielorraso. En el 2009 se realizó la cocina nueva. En el año 2010 se realizaron los sanitarios de dama y caballero. En el año siguiente se dio el baño para descapacitados. También hay baño para descapacitados ahí en el salón. Y se realizaron los sanitarios en el circuito del Arenoso. En el 2011 también se colocaron los parapelotas en la cancha de jugo. Claro. En el 2012 se adquirió un premio de dos hectáreas para la cancha auxiliar. Donde tenemos la cancha auxiliar, ¿viste? Ajá, sí, sí, sí. En el 2013 se comienzan los trabajos de construcción de galería, 125 metros cuadrados. En el 2014 se colocan ocho equipos de aire acondicionado, de 18 categorías, figurías, digo, en el salón principal. Y en el año 2015 se realizan trabajo y pinturas dentro del club. Así que esto fue más o menos un pantallazo que doy de todo, más o menos, lo que se hizo en el club todos estos años. Durante 65 jóvenes años. Porque la verdad que no es viejo el club, 65 años jóvenes. Así que estamos contentos. Estamos contentos por lo realizado hasta el momento. Sí, sí, sí. Y son pueblos chicos en donde todo se hace a base de pulmón y con el sacrificio y la ayuda de los vecinos. Sí, sí, sí. De hecho, ¿viste? También se realizó el frente del salón, ¿viste? En estos años últimos se realizó el frente del salón, que tenemos también un frente muy lindo. Sí. De noche capaz que no pudiste venir todavía, pero si algún día ibas a ver que el frente de noche... Es un frente muy lindo, ¿no es cierto? ¿Y qué actividades hoy cobija el Centro Cultural y Recreativo Unión de Santo Domingo? Bueno, lo principal es el fútbol. El fútbol. Sí, sí. Tenemos las cuatro categorías, bien digo, en la liga. Más los santitos que estaban jugando, que estaban jugando, lo que realmente este año no pudieron jugar. Y más primero y tercera división. Se está jugando, ¿viste? Se está jugando. Eso es lo principal. Se puestan las bochas, por ahí algo de padre, también se juega. Y más a lo social. Lo social que es algo importante que está cumpliendo el club. Mirá, este año no teníamos fechas disponibles. No teníamos. Y por esto de los problemas que hay, ¿viste? De la pandemia, bueno, está todo parado. Pero en lo social andamos bastante bien. Claro. Hoy en día los clubes se manejan o viven de la parte social, de las fiestas. Y esto es, sin duda, este problema que estamos suscitando, viviendo, es un gran dolor de cabeza para los clubes, ¿no? Porque tiene que seguir subsistiendo y le está faltando la herramienta principal que es el ingreso. Ni una duda. Ni una duda, ¿viste? Es así. Viste vos decir, bueno, nosotros, ¿viste? Por ahí ahora estamos trabajando también. Los bancos suplentes ya no van hasta más a donde estaban. No sé si vos viste que estaban abajo tierra. Bajo tierra, sí. No, no, ahora ya no. En este momento ya no están más bajo tierra. Ya se está arreglando todo ahí para que los bancos suplentes estén a nivel de la tierra. Eso no va a estar más. Ya cuando empecemos a jugar el fútbol, ¿viste? Espero que sea pronto. Los bancos suplentes van a estar todos renovados, todos nuevos. Así que por ahí. Y la plata, ya te digo, la parte económica no es fácil para nadie. En este momento no es fácil para nadie. El club, Lucindo, ¿el club tiene empleados fijos al cual deben abonarle un sueldo mensual? Es así. Es así como vos lo decís. Es así como vos lo decís. Y que para mantener un club, porque se ha hecho muy grande el club, ¿viste? Claro, claro. Y tenemos que tener, tenemos que tener, hay una persona que está continuamente las ocho horas en el club, ¿viste? Cortando el pasto, bueno, arreglando todo lo que tiene que hacer en el club, ¿no? Para el mantenimiento del club. Sí, sí, sí. La familia, uno, en los pueblos chicos, vive en el club. Es como nuestro segundo hogar, ¿no? Y los chicos buscan ese lugar como para estar al aire libre, poder practicar un deporte y salir de la calle que por ahí trae malos hábitos a veces, ¿no? Es una retención de los chicos jóvenes de los pueblos, no hay ni una duda. Por eso es, como vos decís, sí, el segundo hogar. Uno, vos date cuenta que desde el año, yo estoy hace muchos años en el club, gracias al acompañamiento de mi familia, porque si no, prácticamente estaba más en el club que en otro lado, en las reuniones, ¿viste cómo son las reuniones? Por ahí terminan enseguida y por ahí terminan las horas de la mañana, porque por ahí uno tiene una idea, otro tiene otra y se discute, ¿viste? Hasta que, bueno, se llega a alguna fe. Pero bueno, ya te digo, yo tengo muchos años en el club ahí, muchísimos años, prácticamente del año 67, 68, por ahí estoy en el club. Uy, he pasado muchos presidentes, muchas comisiones, pero siempre con intenciones de progresar, siempre con intenciones de progresar y para adelante. Los deportivos tienen que marchar junto con lo social, ¿viste? Esa siempre fue nuestra idea, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, Iván, hoy en día, sí, sí, ya vamos a pasar al fútbol, yo pensaba, yo vivo muy cerca de la cancha de Central de San Carlos, y hoy en día ver la cancha vacía, sin los chicos, una institución tan grande como Central, totalmente vacía, te da tristeza, te da tristeza. Ni una duda, ni una duda, ni amargura. Y llegando los domingos, viste, los sábados a la tarde, porque yo los sábados a la tarde me gustaba ir a ver las inferiores para ver cómo veníamos de abajo, ¿viste? Siempre iba, siempre, cuando jugaban de local iba siempre a ver las inferiores, ¿viste? Siempre hay algún chico que se destaca, ¿viste? Obvio. Sea en San Carlos, sea en el pueblo que sea. Y bueno, ahora no tenemos más ni sábado ni domingo. El domingo que uno, mirá, el otro día me acordaba acá, porque yo hablaba también por una radio de acá de Santo Domingo, y el otro día me comentaba yo, hace 15 domingo, el otro domingo, que hubiera sido el clásico con Brorés. Era un día espectacular para ver un clásico, ¿viste? Y lamentablemente tenemos que, hoy en día está todo parado, todo está parado, las cenas están paradas, los bailes están parados, todo, 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 todo parado, la verdad que... Sí, sí, es triste, es triste. Es triste, sí. Y yendo ya a la parte futbolística, Lucindo, estamos hablando del año 58 que entran en la Liga Esperanzina, Ana, en todo este tiempo han entrado muchos jugadores, equipos, grandes equipos de Santo Domingo, que quedan en la historia, ¿no? Que quedan en el recuerdo de todos ustedes. Sí, sí, ninguna duda. Y grandes jugadores, y hay jugadores que se han ido a jugar al fútbol de AFA. Hoy mismo, hoy mismo tenemos un representante de acá de Santo Domingo que es noticia. Sí. Que es Paulito Berretti. Exacto, exacto. Que es noticia en Belgrano de Córdoba, hoy ídolo en Belgrano de Córdoba. Ídolo por completo. Sí, hoy sí, viste, porque hizo muchos goles, bueno, lo quieren muy mucho ahí en Belgrano. Y bueno, la prepona Armando también. Ajá, sí, ex Unión de Santa Fe. Sí, claro, jugó acá, ya te digo, en el año 1981, salimos campeón de la liga, invicto en quinta, ahí era técnico yo, en el año 81, campeón absoluto en quinta división, y jugaba a Pepón Armando. Y de acá se fue a Libertad de Sunchale, y de Libertad de Sunchale se fue a Unión de Santa Fe. Mirá, su carrera. Sí, sí, por eso te digo, han salido varios jugadores. Hay un chico Batú también, que jugaba acá, y jugó en Colón. Ajá. Y después de ahí se fue a Mendoza, en las eras jugaba. Me parece que independiente de las eras. Independiente de las eras, exacto. Y bueno, sí, quedó allá en Mendoza. Lucindo, ¿qué equipo te acordás de todos los que has visto y dirigido también, porque vos has dirigido también, como hoy si tenés que recordar, oye, decir, el mejor equipo que tuvimos fue, ¿cuál? Y viste, vos me estás poniendo en compromiso, pero... Ya que no querés ser el ping-pong, jugátela. Sí, el equipo que jugamos la final contra Mistres, no tenía ni una duda. Viste, en el año 59, cuando salimos campeón, sí, yo era muy chico, no sé que había muy buenos jugadores, yo recuerdo que en aquella época tenía 7, 8 años, que después jugamos la final con Central San Carlos, que nos ganaron. Claro. Central San Carlos y Libertad de San Geronio. Sí, ese equipo era muy bueno también, viste, en el año 59 fue un equipazo. Pero bueno, eran otros tiempos, no había tanta preparación física como ahora, porque ahora casi todo es físico, viste. Sí, totalmente. Vamos a compartir eso, que me parece a mí que es todo físico, viste. Hoy el equipo que no estrena 3-4 veces por semana, directamente, me parece que no... No llega nada. No llega nada, viste. Y bueno, ese, el año 84 fue, mirá, cuando jugamos con Barcelona Mitri, con una cancha llena acá, impresionante, la cantidad de gente que había ese día, a donde nos ganó Mitri y salió campeón en primera división. Claro. Ese fue en el año 84. ¿Y qué jugadores había ahí, te acordás? Jugadores, jugadores, jugaba Schifito, ya te lo digo, pero un momentito, Schifito Alarco, después Basilio de la Rechea, Sala, Muga, Escalera, Fíctor Rodríguez, Schencha, Delfino, Misa Serrer y Aldo Nazzaloni. Ese fue el equipo, perdóname, el arquero era Bolsico, Bolsico, no era Schifito, Bolsico. Bolsico. Bolsico, Basilio de la Rechea, Sala y López, Escalera, Sencha, Fíctor Rodríguez, Delfino, Ferrer y Vani. En el banco estaba también, capaz que lo sentiste nombrar, Aldo Lazzaloni, que salió campeón con Milita, salió campeón con Felicia, Arquero Suplente, Labatú, Toledo, Ponce, Muga y el técnico era Pocho Gorosito en aquel recordado equipo del año 1984. Claro. Ese fue el equipo que perdimos la final con Bartolomé. Con Mitre, con Mitre, uno de los grandes equipos que ha tenido Santo Domingo, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, es un campañón, aparte del 59, donde habían jugado 7 partidos y no habían perdido ninguno. En 7 partidos habían conseguido los 14 puntos. Qué lindo. Ese fue allá en el 59. Claro. Y después, en el 85, salió un campeón también de la zona norte, acá. Sí. El campeón eliminado en cuartos de finales por libertad de San Jerónimo Norte. ¿Viste? Eso fue en el año 85. El año siguiente, cuando jugamos la final, el año 85 jugamos el Barça. Seguimos jugando en la liga y después quedamos eliminados ahí con San Jerónimo Norte. Ajá. Y otro equipo que siga recordando, a ver, porque me gusta esto de la historia, de recordar los equipos, ¿no? Porque forman parte de la historia misma del club, de la historia de los hinchas, recordar a los jugadores, es importante. No, no, ni una duda. El campeón del 59, también lo sé bastante de memoria, porque me acuerdo bien ese equipo. Jugaba Mancilla Larco, Gorostriaga, Vegetti, Colombara y Burkín. Pues jugaba Aguirre, jugaba Ferrari, jugaba adelante, jugaba Arcuati, Cebolla Gorostriaga, Matisse, el flaco Crane, el reto Colombini. Sí, esos fueron los del año 59, más o menos. Eso fue el equipo del año 59. Qué linda, qué linda. Ese fue el equipo del año 59. Ya te digo, Camilo Mancilla, Chuty Oldani, Chuty Vegetti, Aguirre, José Borostriaga, Hugo Ferrari, Burkín, Beto Colombini, Flaco Crane, Acuati, Cebolla Gorostriaga y Matisse. Acá había dos jugadores que eran de Esperanza, Acuati y Matisse. Había tres o cuatro de Jean de Stamble. Eso fue más o menos. Y el año, entre esos años, Iván, el club nunca dejó de jugar, porque por ahí, viste que hay algunos años que no participó en la Liga Esperanzina. Pero siguió jugando en diferentes torneos. Jugamos en la Liga Central de Virela, donde era una liga libre. Y bueno, ahí salimos campeón también, viste, el año 65. Campeón de la Liga Central. Y ahí jugaba Melgrat y Alarco, Chuty Oldani, Beru Tarver, Chuty Vegetti, Luis Casal, que era un jugador que jugaba en la Unión de Santa Fe, Trento, Unesmit, Bayoko, que era de Esperanza, Montalbeti, que era de Esperanza, Bonacosa, que era de la Unión de Santa Fe, y Gorostriaga. Y en el banco, te voy a nombrar uno, que estuvo ese día en el banco, ese día, yo jugaba en titular Juan Carlos La Palma, que es lo que recordaba vos, porque es técnico acá, por ahí, en la Liga Esperanzina, lo tuvimos de técnico. En la zona de gastado, sí, 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 recuerdo, recuerdo. Y yendo más a la actualidad, ahora encontramos nuevamente, Santo Domingo vuelve a levantar un poco el nivel. El año pasado han hecho un campañón, Lucindo, los pibes han jugado de manera extraordinaria una primera fase, y bueno, luego han quedado en los cruces, pero es para destacar también lo hecho el año pasado. No, no, ninguna duda, ninguna duda que lo he hecho el año pasado, va a quedar por el recuerdo, porque para mí entender, no debíamos haber quedado afuera frente a Juventud de Esperanza. Pero bueno, cosas del fútbol, ¿viste? Cosas del fútbol tuvimos que quedar afuera frente a Juventud de Esperanza. Claro. Porque habíamos ganado la zona norte con comodidad. Totalmente. Con comodidad. Sí, sí, sí. Habíamos ganado la zona norte, y bueno, después por ese motivo, nos dejó afuera Juventud de Esperanza, que empatamos allá, no, perdimos allá 1-0 y empatamos a 1-1. Claro. Pero bueno, son esas cosas del fútbol. A mí me parece que no teníamos, teníamos equipo, teníamos equipo, me parece, para llegar más arriba. Pero bueno, el fútbol es así, vos entrás y nos perdés, ganás, pero es así el fútbol, ¿viste? Es lindo, el fútbol es lo lindo que nadie gana ya con la camiseta, como se ganaba antes. No, para nada, para nada. Hoy en día no. Y bueno, ahí también, mirá, ahí en el campeonato del año pasado, también tengo un recuerdo acá que llegamos a los 1.000 goles en la Liga Esperanzina. ¿1.000 goles? 1.000 goles en la Liga Esperanzina el año pasado frente a Unión de Esperanza, donde ganamos 3-0 y el tercer gol fue convertido por Kevin Ferreira, y ese fue el gol, 1.000 en la Liga Esperanzina. Qué buen jugador, Kevin, ¿eh? Sí, sí, fue un buen chico, tenía un muy buen futuro, y todavía es joven, de acá se vio jugar a Colón de San Justo, y después volvió, pero teníamos varios jugadores, que están en distintos clubes, que salen de acá, y bueno, están buscando explotar, un polvenero, que si por ahí explotan, llegar al fútbol, grandes lindos también, para ellos, para la institución, para todo, ¿viste? Y el año pasado, me quedo con el equipo del año pasado, porque después tuvieron la oportunidad de la Copa Burgi, y se encuentran con un equipo diezmado, porque muchos refuerzos se habían ido, sin embargo llegaron a la final. Claro, o sea, claro, sí, 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 llegamos a la final de la Copa Burgi, viste, que jugamos la final con Progreso. Exacto. Allá en la cancha de Mitz, donde perdimos a... ¿Por penales? Sí, se nos había ido Noriega, sí, uno o dos jugadores, se nos había ido, que no se acuerdo el nombre de hoy, viste, y cómo es, y ese día fue, la verdad, bueno, bonito, ¿viste en ese partido? Sí, 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 cubrimos, cubrimos ese partido también. ¿Viste la cantidad de gente que había? Espectacular. ¿Viste la cantidad? Y bueno, date cuenta vos, los clásicos acá, en nuestra zona, son así. Yo he ido a los clásicos con San Martín y ustedes, en cancha San Martín, en un par de oportunidades, siempre llena la cancha. Sí, 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 no, no, de hecho, viste, y esos clásicos fueron, viste, del año, no sé, del año veintipico, acá en las historias de los pueblos, viste, que en los años veintipico ya jugábamos los clásicos, viste. Claro, ¿cómo surge los clásicos con Progreso? ¿Es por la cercanía, nada más? Y claro, por la cercanía, viste, que acá nos une, tenemos 15 kilómetros de diferencia, viste, y antes había mucha rivalidad, ahora se fue perdiendo un poquito, pero el clásico sigue vigente, sigue vigente, eso es ni una duda, cuando todos están esperando el clásico, para ir a la cancha, para ver, viste, tanto de los de Progreso como de Santo Domingo. Claro. Y eso, viste, y eso es que acá estamos cerca, y hay mucho matrimonio, viste, o un hombre casado con una chica de Progreso, o una chica casada con un hombre de Santo Domingo. Pero bueno, cada uno va a su chara, ¿eh? Claro, obvio, pero en la cancha nos olvidamos de todo eso, ¿no? Sí, sí, yo dije que sí, viste, en la cancha nos olvidamos de todo, pero es como dijiste, el fútbol es pasión de multitud, es así, el fútbol es pasión de multitud, y la gente va y quiere ver ganar su equipo, y bueno, y así, es así. Y ahí, viste, volviendo un poquito para atrás, cuando salimos campeón en la ruta, en el campeonato este que te digo, de Videra, la liga independiente, después jugamos también unos campeonatos acá en la ruta 4. Ajá. Yo pienso que nunca deberíamos haber dejado de jugar en la liga de Esperanzina, para mí ver, para mí entender, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, pero bueno, las circunstancias por ahí de la unión y de todo, ideas, bueno, jugamos también en la ruta 4, también jugamos con el equipo de San Cristóbal, toda aquella zona norte, Soledad, Giza. Claro. Y bueno, y también salimos campeón. En todas las ligas donde jugamos siempre hemos hecho buen papel, tanto en la liga de la ruta 4, como en la liga independiente, como en la liga de Esperanzina, en aquellos años, donde jugaba Gruti, donde jugaba Portillo de Providencia, Bochazo de Providencia, y Argentino María Luisa, y Patia, jugaba y Patiense, y Patiense de fútbol de club, jugaba en aquella época también. Mirá hoy, qué campeonatos se harían, viste. Qué lindo. Independiente de la pelada. ¿Por qué se descone participar en la Esperanzina? ¿Por una cuestión económica? Ni una duda, ni una duda, Iván. Viste, una tecla. Jugar en la liga de Esperanzina no es fácil. No. Yo siempre lo digo en la radio. Cuesta mucho sacrificio, pero es lo más lindo, es lo más serio que hay. Ponele que tengamos muchos defectos, porque los tenemos, viste, la liga de Esperanzina. Me incluyo, me incluyo porque yo no participo ahí en la liga de Esperanzina. Pero es lo más serio que hay, el fútbol, lo más lindo. Viste acá, viste, hoy si vos querés buscar una estadística, vos vas a la liga y la tenés. En vez, estas ligas que te nombré, son por un año, dos años y desaparecen. Claro, claro. Lucindo, vos estabas hace mucho tiempo, vos viste lo que fue modificándose, lo que fue cambiándose la liga de Esperanzina para ser hoy una de las mejores ligas de la provincia, sin duda. El interior, lógicamente. Es ya como una semi-profesional. Tal cual. Volvemos a lo que te dije hoy, si vos no tenés una buena preparación física, si vos no tenés una buena preparación, no podés entrar a participar, porque hoy te pasan por arriba físicamente, viste, como están todos físicamente, están en aviones. Sí, sí. Bueno, hoy si no te hace una buena preparación, viste, más vale que fui modificando. Si antes, yo creo que se juntaban los días del partido, o una vez por semana, y después le agregaron otra más, dos, pero más de eso no. Ahora, si ahora hay unos clubes que hasta practican a la mañana y a la tarde. Tal igual. Defensor, el año pasado, no estaba practicando de mañana y de tarde. Sí, a veces hasta el sábado practicaba. A veces hasta el sábado, viste. Y claro, después de eso, los domingos, eso representa mucho, viste. Los domingos, ahí se ve en la cancha, viste, ni una duda. Por eso te digo, yo soy partidario de la liga de Esperanzina, siempre lo fui, siempre lo fui, y bueno, calculá que el club y yo no participó en 88 torneos de la liga de Esperanzina. ¿88? Sí, 81, 88. Mirá vos, qué lindo. Lucindo, a ver, describime para vos, qué es Santo Domingo, qué es su unión de Santo Domingo para vos, para tu familia, qué es el club. Y gracias a mi familia, te digo, yo pude estar tantos años en el club, y que estoy todavía, viste. Y en mi segunda casa, Iván, no te quepa la menor duda. Lo viví, lo viví, te conté que fui técnico, calculá. Los sábados salí a la, qué sé yo, cuando íbamos por ahí lejos, a las 11 de la mañana con los chicos. Y en aquella época, ese fue un gran equipo de quinta división y de sexta también le salimos campeón. Pero después, los cuadros de Esperanza nos fueron superando, porque, date cuenta, en estos pueblos no teníamos muchos chicos. Tenemos, qué sé yo, poner por cada categoría, porque hoy ahí está todo repartido, que el voley, que el patín, que, bueno. Teníamos 15 chicos por división. Y cuando los cuadros de Esperanza, un San Lorenzo, hoy tiene 60, 70 chicos. Y de ahí ya, hasta dos equipos, viste que juegan con dos divisiones. Sí, 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 sí. San Lorenzo, Libertad de San Jerónimo Norte, y bueno, y ustedes, no sé, Central Capacet también. Central también, sí, sí. Por eso te digo, tienen mucho más chicos que nosotros. Claro. Pero bueno, pero bueno, nosotros, por ahí, juntando chicos de acá de la zona, que era siempre cuando venían técnicos, que llegaban técnicos acá y que llegaron técnicos importantes, siempre nos decían que teníamos que juntar chicos de toda la zona. De Pelada, de Providencia, y es que lo hicimos, viste, y lo estamos haciendo hoy. Hoy vienen chicos de Providencia a jugar a Inferiores, chicos de María Luisa, ni que hablar, viste, muchas veces acercan, vienen a jugar también. Pero bueno, tenemos que captar chicos de otras localidades, viste. Seguro. El pueblo es chico, el pueblo es chico, la única forma que hay. Exactamente, exactamente, es así. Bueno, Lucindo, la verdad que fue un gustazo poder conversar con usted en este día tan especial para la institución, cumplir estos 65 jóvenes años. Ojalá que sean muchísimos más, cada vez progresando más, como lo viene haciendo. Así que, desde nuestra parte, desde nuestro programa, saludarlo a toda la comisión directiva, a todos los intes y los jugadores de Santo Domingo. Bueno, Iván, muchas gracias para vos, que te acuerdas de un club de pueblo, viste. Y bueno, más que agradecerte, y que la esporta estén abiertas, cuando vos quieras venir a visitar el club, podés venir tranquilamente, si querés venir alguna noche o algo por el estilo, no tenés más que levantar el tubo y llamarme. Y bueno, coordinamos alguna fecha y venía a pegar una vuelta. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Y cuando empieza el fútbol, la sombra que tenemos ahí también lleva, ¿no? Es una de las ganas de llevar el sillón, el equipo de Mati, mirar un buen partido. Sí, la verdad que sí. Y que ahora ya viste que hay tribunas también. Claro. Hoy me olvidé de comentar, viste, que hay tribunas tanto para el visitante como para el local. Claro. Así que despacito fuimos avanzando en lo futbolístico también, que era una deuda que teníamos con toda la gente del fútbol, que siempre nos pedía una cancha auxiliar, que la teníamos, y tribunas también, porque, viste, que andé vamos, ustedes tienen unas tribunas ya hermosas, viste. Yo he ido muchísimas veces a entrar a entrar con tercera. Fuimos el año pasado, el anteaño pasado, me acuerdo cuando... Me parece que ganamos a penal, un partido de tercera ahí, ahí concentrar San Carlos. Claro. Y el año pasado, pero vimos. Sí, yo vivo en San Carlos, pero en realidad yo soy de Santa Clara, mi equipo de Santa Clara fue al club, ¿eh? Ah, mi equipo de Santa Clara, mirá, mirá. Sí, yo... Qué partido ese año, cuando salimos, cuando jugamos la final con Mitre, viste, no me olvido de ese partido, porque... Era la... Central San Carlos, miren ustedes, de Santa Clara está alejísimo. Claro, no sé. De nosotros acá, salimos acá con, no sé, la 10 de la mañana, la 11. Y llegábamos allá, viste, y... Y andaba un auto haciendo... Haciendo publicidad por pueblo, en alguna cosa llegamos nosotros. ¿Columbés? ¿Era Columbés o el paisán ese? No sé, ya no lo conozco, pero me acuerdo bien que había un auto que pasaba enfrente de la cancha haciendo propaganda, viste, del partido que iban a jugar a la tarde, que llevábamos, llevábamos unión de Santo Domingo, abrimos un puntero ahí, por ahí, y ese día ganamos un a cero con un gol de tiro libre del jugador que te nombré Sencha, del número 10. Mirá, mirá. Y el gol lo hicimos en el Arco Norte. Me acuerdo bien porque lo hizo nosotros estábamos en aquella época, ¿no? Estamos, y Chava, los visitantes, estaban en el Arco Norte. Claro. Y ahí hizo el gol. Si no, estoy perdido. Creo que era el Arco Norte. Está lindo. Bueno, Lucindo. Bueno, Iván. Te mando un abrazo grande y felicidades para todo el club. Bueno, gracias. Gracias, viejo, y puedo decir que nos veamos pronto en alguna cancha. Si Dios quiere. Un abrazo grande. Bueno, listo, Iván. Chau, chau. Lucindo Arber, vicepresidente de Unión de Santo Domingo, hoy, en el día de su cumpleaños de la entidad.